Hola amigas, bienvenidas. Mi nombre es Adriana Laura Méndez y hoy voy a compartir con ustedes el paso a paso de este choker. Es muy fácil de realizar y cuando ustedes lo tienen colocado realmente luce muy hermoso. El choker tiene la característica que bordea el contorno del cuello. Generalmente tiene una medida de 30 a 35 centímetros. En este caso, este lo hice de 30 centímetros para dejar un espacio para poder hacer un moño o una atadura. Para toda la gente nueva en mi canal, no se olviden de suscribir. También, si tienes sugerencias para futuros tutoriales, los puedes dejar en la sección de comentarios. Comencemos entonces con el paso a paso de este tutorial. Ya les cuento qué tipo de materiales vamos a necesitar. Alambre. Alambre en este caso de color rojo, como están viendo, igual que la pieza que vamos a realizar, de 18 gauge, que es un milímetro. También pueden utilizar 21 gauge, 0,70 milímetros. Vamos a utilizar unas cuentas que están rodeadas de cristales y que tienen un centímetro de diámetro. Luego vamos a necesitar cinta, cinta de terciopelo, la cantidad que ustedes crean necesaria. Esta también tiene un centímetro de ancho. Y luego vamos a necesitar un suplemento que es de donde vamos a iniciar nuestro tejido, que es, en este caso, estoy utilizando un lápiz. Y nuestras pinzas. La pinza de punta redonda, la pinza de punta plana y el alicate de corte, en este caso es un alicate más fuerte por el tipo de alambre. Bueno, comenzamos a trabajar. Para realizarlo voy a cortar, vamos a cortar el alambre por tramos. En este caso ya corté un metro. Lo vamos a realizar, ya les vuelvo a repetir, por partes, para que al hacer el anillado simple, que es el tejido con el cual vamos a iniciar nuestro trabajo, no sea tan largo para ir estenebrándolo en uno y otro lado. Tomamos nuestro soporte de donde vamos a iniciar el tejido y colocamos el alambre por atrás. Le vamos a hacer un giro para tenerlo sujeto, así de esta manera. Y vamos a hacer una pequeña U. Así, ¿ven? Una U. Esa U la hacemos por atrás del soporte y luego traemos hacia adelante, tratemos de colocarlo en el medio de la U. Lo vamos a tornear con nuestros dedos y lo vamos a pasar hacia atrás. Ven, de esta manera. Ahí. Lo traemos hacia adelante. Vamos tratando de que estén todas las U parejas. Lo traemos hacia adelante. Lo torneamos y lo volvemos a llevar hacia atrás. Este tejido, el ancho de este tejido va a constar de tres puntos. Las U que ustedes están viendo, estas pancitas, son las que me van a dar a mí la cantidad de puntos. Entonces, la bajo un poquito acá para que me quede igual. Y ahora, cuando ya tengo las tres pancitas que me representan los tres puntos, voy a girar el alambre para ir a la segunda vuelta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo estoy torneando hacia afuera y el extremo lo voy a pasar por detrás, detrás del último punto y me voy ayudando de a poco para generar acá, como si fuera una S. ¿Ven? De esta manera. Así. Y trato de acompañar con los dedos permanentemente para ir torneando y para poder armar esta primera hilera. Cuando ya lo tengo a la E hecha así, ¿ven? Voy con el extremo a pasarlo por detrás, hacia adelante, hacia adelante, en el punto de al lado. Y estoy trayendo el alambre de manera de que voy a seguir armando, ¿ven? Es la letra E. Ahí, ¿ven? Así me tiene que ir quedando. Entonces, con los dedos nuevamente, voy a tornear este alambre y lo voy a pasar por detrás, hacia adelante. ¿Ven? Ahí. Y termino de armar la última E. Ahí. ¿Ven? Todas las E que tengo armadas, así me tiene que quedar. Para torcer y volver nuevamente a la tercera hilera, porque vamos bajando, vamos a tornear hacia afuera con nuestros dedos y la última parte, el extremo del alambre, lo pasamos entre las dos E. y traemos hacia adelante y volvemos a armar la E. Voy sujetando, voy cerrando y voy armando la E. Trato de que todas me queden prolijas. ¿Ven? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir otra vez con el extremo a colocarlo entre las dos E. De atrás hacia adelante. ¿Ven? Lo voy torneando, lo voy pasando y le voy generando con los dedos el movimiento. ¿Ven? Así. Voy tratando de que me vaya quedando todo igual el tejido. Le voy haciendo una comba y vuelvo a colocar en este espacio de la pancita el extremo por atrás y lo traigo hacia adelante. Y vuelvo a generar acá otra E. Cierro un poco y trato de que todo esté parecido. ¿Ven? ¿Cómo lo voy armando? Para volver otra vez de derecha a izquierda vuelvo a hacerle acá una comba ¿Ven? Que sería esta parte del costado y el extremo del alambre lo vamos a pasar por atrás. Lo vamos a traer hacia adelante y le vamos a generar nuevamente la E. ¿Ven? Ahí para generar la E. Así vamos realizando nuevamente la siguiente ya podemos ir sacando el soporte porque ya tenemos como sostenerlo y vamos haciendo permanentemente una comba lo vamos sujetando de costado como nosotros mejor podamos de atrás hacia adelante volvemos a realizar la siguiente E. Cuando acá en el tejido ya nos estamos quedando con poco alambre lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a volver a cortar un tramo de un metro y vamos a tomar la última parte de este alambre que nos queda lo vamos a pasar por acá la segunda E acá ahí ahí ¿Ven? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a tomar el próximo alambre y le vamos a hacer acá una vuelta de manera de generar un ajuste tomamos la pinza de punta plana ¿Ven? y ajustamos de esa manera ¿Ven? Entonces ahora vamos a tomar la pinza de punta redonda y le vamos a hacer uno para un lado y otro para el otro lado que son unos pequeños así resortes ¿Ven? que pasan desapercibidos y a nosotros nos permite trabajar con poco alambre para no generarnos un inconveniente en el momento de estar con tanto alambre que hemos cortado una vez que ya los tenemos sujetos bajamos el alambre formando la E y le vamos a hacer una comba ¿Ven? la E como está armada y le vamos a hacer una comba para pasar el extremo por la E siguiente ¿Ven? vamos sujetando el trabajo y vamos ayudándonos para formar la otra E que va a estar en el extremo ¿Ven? y volvemos en el avance del tejido cuando ya vamos considerando que estamos en la parte media para colocar la primer gema ya vamos mirando donde la vamos a colocar y nos damos cuenta que abrimos un poquito que la vamos a colocar en esta parte entonces vamos a volver introduciendo de esta manera hacemos la E y ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a colocar la primer gema entonces vamos a tomar la gema el extremo de nuestro alambre pasamos la gema la colocamos la posicionamos en la parte media de la U y el extremo lo vamos a pasar por adentro del punto de la U y vamos a ayudarnos para generar la E sobre el costado ven ahí tiene que quedar de esa manera entonces nos seguimos ayudando pasamos el alambre por detrás y hacia adelante volvemos a armar nuevamente la próxima U ven y venimos hacia adelante luego de colocar la gema en el medio vamos a continuar con nuestro tejido y vamos a ver que tomamos la pinza de punta redonda que cuando la U se nos medio se nos cae para abajo la levantamos un poquito ven ahí entonces volvemos a pasar el alambre por entre la U vamos a tejer ahora una vuelta común sin pasar absolutamente nada ven tratamos de cerrar para que no se nos abra tanto y terminamos acá con la U el último el punto número tres entonces hacemos la E hacemos acá una comba y acá sí ahora vamos a colocar acá la otra gema que es la que va a estar en el extremo de abajo y luego vamos a colocar la que va a estar en el extremo de arriba una vez que la tenemos de esta manera vamos a pasar la punta el extremo por la U vamos a llevar para cerramos para hacer la E una vez que ya tenemos la siguiente gema colocada vamos a hacerle una comba y vamos a colocar la tercera gema tomamos el extremo pasamos nuestra gema para que quede de esta manera y vamos a el extremo pasarlo por dentro de la U vamos a ir cerrando cerrando para que nos quede de esta manera ven y acá arriba terminamos de colocar la cuarta gema así entonces pasamos por acá adentro de esta manera ven cerramos cerramos y vamos a traer con nuestro dedo el alambre para hacer la comba para acá buscamos la U ven esta es una U pero que la está ocupando la gema esta es la otra U y esta es la otra U tratamos de encontrar un pequeño espacio a ver ahí para pasar por dentro de esta gema ven y armar de esta manera la próxima U ven ahí armamos la U la E ahora nos queda esta otra que nos está ocupando la gema la corremos un poquito no se equivoquen acá ven armamos una pequeña E ahí y esta vendría a ser ahora la última que es esta si quieren pueden tirar hacia este costado y sobre el lado de afuera que va a ser mejor ustedes lo están viendo le van a hacer la comba para venir otra vez para afuera ven de esta manera nos tiene que quedar la colocación de las gemas acá me encuentro con que nuevamente estoy en la terminación del alambre entonces lo vuelvo a cortar un metro de alambre y junto un extremo con otro de esta manera ven ahí comienzo a girar ahora para que me queden firmes ahí ven ya no puede puede moverse más y lo que voy a hacer para que no me molesten en estas puntas lo que hice anteriormente que le voy a hacer acá un pequeño rulo con la pinza ahí y acá lo mismo ahí ven ahí y vuelvo a traer el alambre de esta manera para pasarlo por dentro de el aro y volver a hacer la E ven y no equivocarme acá ya estoy llegando a la última vuelta y esto es para cerrar el tejido entonces introduzco acá y voy a darle con estos tres aros le voy a dar un cierre entonces acá dejo un trozo de alambre que voy a cortar y ahora me voy a ocupar de los aros acá tengo los aros del inicio que lo que voy a hacer es voy a tomar la pinza de punta redonda y los voy a tratar de juntar ven de esta manera acá los tengo que están unidos unos con otros y con la pinza de punta plana los voy a girar de esta manera y los voy a juntar así lo mismo hago acá voy a introducir la pinza de punta redonda de manera de poder juntarlos ven así y con la pinza de punta plana les voy a dar una torsión voy a pasar el alambre de manera que pueda terminar voy a fijarme cuál es este es el derecho este es el derecho y acá para que no me quede ninguna punta lo que voy a hacer es le voy a volver a dar una espiral que voy a cerrar y aplastar acá contra el tejido así una vez que ya concluimos y juntamos los extremos de esta manera lo que vamos a hacer es vamos a cortar 50 centímetros de cinta que tiene un centímetro de ancho esta es una cinta de gamusa y la vamos a introducir en en los aros en el extremo y para no tener que hacer un moño y no coser vamos a hacer lo siguiente el extremo que ya hemos introducido lo vamos a volver separamos los aros la mitad de los aros y el extremo lo volvemos a pasar juntamos un poquito ven y juntamos los aros y tiramos y de esta manera ya la está sujeta en el extremo lo mismo hacemos con la otra cinta para el otro extremo cortamos puntita y vamos a introducir tomamos el revés la parte del revés hacia arriba introducimos separamos un aro y pasamos por dentro de esta manera traemos tiramos bien fuerte y ya queda tomada ven y está trabada entonces de esta manera ya tenemos las cintas para sujetar le damos una forma con la mano ven para que adopte una forma de nuestro cuello y ya está preparado el choker para poderlo lucir ustedes si quieren acá le hacen un moño sobre la parte de atrás y tiran las cintas hacia adelante o directamente un nudo y hacen un moño sobre la parte delantera del cuello bueno amigas espero que puedan realizar el paso a paso de este anillado simple con alambre de 18 gauge que es un milímetro también pueden utilizar alambre de 21 gauge que son 0,70 milímetros lo puedan poner en práctica porque realmente este choker luce muy hermoso gracias y las veo en el próximo paso a paso un saludo